¡Hola! Hoy las llevo en un día conmigo. ¿Pero qué pasó en las semanas anteriores? Hay tantas cosas que contarles. Para darles contexto, el 6 de octubre de este año me realizaron una artroscopía, que es una operación en la rodilla, por lo que me pasé mi cumpleaños de licencia médica. Pensé que iba a ser un cumpleaños súper aburrido porque no podía salir ni nada por el estilo, pero al contrario, ha sido uno de los mejores cumpleaños que he tenido, rodeada de mis seres queridos y de una inmensa cantidad de amor y carne. Semanas después, pude vivir la gran experiencia de firmar el libro de egresados como egresada del MBA de Intec, junto a mis compañeros, y la verdad que esta fue una experiencia súper bonita. Me disfracé. Me gradué. Y ya, estando al día, podemos volver al presente. ¡Gracias! 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 Hola, por aquí estamos Estoy esperando que me vayas a pasar el coche Para irme para mi casita ya Esa es la cocina antigua del trabajo Yo creo que les dañé un video de la cocina nueva Pero como rapidito Realmente el día de hoy Fue Medio intenso Pero a la vez me lo pude tomar un poco relajado La verdad que me hacía muchísima falta Hablar con ustedes Por cámara Y nada Si ustedes tienen cualquier idea del video O contenido que les gustaría ver No olviden de comentar Abajito de que les gustaría Ver por aquí, de que les gustaría Que yo les hable Que yo les haga reseña de por ejemplo Algunas agendas, de cuales agendas En especifico Todo lo que ustedes imaginan Lo pueden poner ahí en los comentarios Y yo lo verifico. Haciendo paréntesis Ya estoy loca, loca por Comprar mi agenda del año 2023 y no duden que les voy a Hacer una reseña de La agenda que compraré De cómo se ve De cómo yo la utilizaré Y demás La verdad que eso Me emociona O sea Me emociona un montón Yo recientemente tuve la ceremonia De mi graduación Por fin pude tener una ceremonia normal Como yo quería Porque En mi otra graduación Fue en pleno COVID En noviembre de 2020 Y fue Una graduación Como que totalmente Fuera de lo común No como Lo que yo soñaba Desde que había entrado A la universidad Entonces ya este año Gracias a Dios Pude vivir Esa experiencia Al cien por ciento También Me operé Recientemente De mi rodilla derecha Si ustedes quieren Que yo les haga Como que un video Explicándole un poquito Más detallado De esa cirugía Ustedes me pueden decir En el comentario Con mucho gusto Si les interesa el tema Yo les puedo grabar Al respecto Pero Estuve de licencia médica Que por eso también No han visto videos Tan frecuentes Duré dos semanas De licencia Ahora mismo Me encuentro Tomando terapia Tres veces a la semana Para poder Reducir Los niveles de dolor Y poder caminar Como normalmente Yo caminaba Que gracias a Dios Esto va bien Tampoco Porque Ya estoy caminando Sin cogiar Y los dolores Están disminuyendo Señora Ya yo Pude llegar a mi casa Son las 8 y 23 De la noche Estaba loca Por llegar Para Poder Ver La película Que salió De Al Insight Loan Que se llama Navidad de golpe Yo he estado viendo Todos Bueno no todos Estos meses Hace ya varias semanas El trailer De esa película Y me tiene muy emocionada Realmente Espero que Realmente Este vlog Que fue medio corto Les haya gustado Chau Chau